hola bienvenidos a mi canal hoy les tengo un centro de mesa para fiesta o baby shower de winnipoo yo le recortó toda la orilla así de esta forma aquí en este vídeo ustedes ven para que aprendan a hacerlo así lo que vamos a ocupar es una macetita mediana ocuparemos también unicel seco solamente un pedacito es el que voy a utilizar flores artificiales a mí me gustaron estas blancas y también girasoles esta tiene unas flores más grande y otras un poco más chicas pistola de silicón caliente y tubitos de silicón también ocuparemos un palito de madera yo tengo estos que siempre utilizo yo un marcador permanente también brochas yo tengo estas pintura acrílica de color amarillo a mí me gustó este tipo de color amarillo también ocuparemos esta botellita transparente para poner la pintura acrílica también ocuparemos pinzas para recortar las flores yo tengo este foamy en color amarillo ocuparemos un pedacito nada más lo primero que voy a hacer es pasar la pintura acrílica aquí a la botellita yo le recorte la boquita para hacerlo más fácil lo que voy a hacer primero es poner alrededor de la macetita haciendo el efecto como si fuera goteando o derramando la miel todo alrededor le voy a ir haciendo si se mancha uno no pasa nada tú te enjuagas y se quita esta pintura acrílica ahora lo que voy a hacer con una brochita es haciéndole así para darle un poquito más de forma se deja secar por una hora o ya sea toda la noche aquí yo tengo dos que hice a mí me gustaron las dos maneras miren está así la primera que hice y la otra me gustó más este porque está más así derramado lo siguiente que voy a hacer es escribir honey tarde hacer las letras delgadas hacia alargadas la h le voy a poner la rayita que va en medio la voy a hacer como de un lado y después voy a volver a pasarle pero con el marcador permanente yo no soy muy buena haciendo las letras pero estoy haciendo el intento así es como el estilo me gustó ustedes pueden hacerlo a su gusto y 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 lo que voy a hacer es poner el unicel yo tengo este estilo de hacerlo para darle redondez en las orillas así que aquí estoy midiendo para ver si ya es el tamaño adecuado le voy a poner silicón caliente para que pegue y no se salga y y y y y voy a hacer un poco de presión para ajustarlo muy bien así y y y y lo siguiente será recortar las flores yo voy a darle ese tamaño para que quede en en la parte de arriba de la maceta no sobresalida y pues voy a recortar varias van a ser dos girasoles y unas cuantas blancas y 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 aquí le voy a poner un poco de silicón caliente para ajustar el girasol que es la primera que voy a poner en la parte de arriba esta flor es una de mis favoritas porque me encanta los amarillos me encanta el girasol Ahora voy a poner todas alrededor, voy a empezar con esta blanca que me gustó mucho también y voy poniendo una a una para que esté todo lleno de flores. Aquí estoy tratando de acomodarlas un poquito más hacia enfrente, que no tapen mucho. Lo que es la miel así caída y así me gustó. Ahora voy a dejar este espacio en medio que es donde voy a poner el palito y lo que voy a hacer es recortar el foamy, solamente un pedacito que voy a ocupar para pegar la figura atrás. Ahora voy a ponerle silicón caliente al palito y esta es la figura que voy a utilizar. Hay que fijarse muy bien de ponerlo en medio. Voy a pegar el foamy amarillo y ponerle un poquito de silicón caliente. Y así es como me quedó. Miren, ahora lo siguiente es ponerle silicón caliente en la parte de abajo para colocarlo en medio. Es muy fácil, solamente es de darle un poquito de presión y ya está listo. Y así es como me quedó el centro de mesa de Winnie Pooh con estas hermosas flores. De decoración yo le puse un frasquito pequeño con miel y tiene un lacito al lado. Tiene una palita con una abejita curiosa bien chiquita. Y este es el resultado. Espero que les haya gustado mucho este centro de mesa. No olvides darle like, compartirlo y síganme por Instagram. Y nos vemos para el siguiente video. Bye.